Empecé a trabajar como líder, director administrativo de una comisión ejecutiva por casualidad, no por méritos. Finalmente fue por una mera casualidad, un amigo mío me dice, oye, ¿te interesaría una cosa? Entonces le dije, sí, yo estaba trabajando como maestro en la Iberoamericana y de repente me convierto en director administrativo de una comisión ejecutiva del gobierno federal. Y ahí tuve la fortuna de conocer a quien fue mi primer jefe, al que le debo muchísimo, porque me enseñó muchísimo. Sobre todo me enseñó algo muy importante. Me dijo, mire, esa es su silla, ahí se va a presentar, es su escritorio y todo lo demás. Ahora, ahorita es su silla, pero dentro de un tiempo la tiene que devolver. Yo les he preguntado a muchas personas, ¿de quién recibiste tus primeras lecciones de cómo dirigir o liderar a un grupo? Y las respuestas han sido comunes. Esto durante más de 30 años, lo he preguntado. Y las respuestas han sido, mi papá, mi mamá, algunos abuelos, algunos tíos, algún coach, algún maestro, primero. Y después los primeros jefes. Entonces, el liderazgo es lo que uno es. Y lo que uno se ha ido formando capa tras capa a lo largo de la historia. Ese es lo que yo lo veo. ¿Y qué va pasando con eso? Que uno va empezando a ser un colaborador. No un subordinado, sino un verdadero colaborador. Y eso nos permite ver a los líderes, observar a los líderes, y uno va aprendiendo de eso. Uno aprende de ver otros líderes. Mis mayores aprendizajes fueron de ver a grandes líderes. El jefe no hace al líder. No lo hace. Entonces, no son sinónimos y por lo mismo, a veces suelen confundir. Pero puedes tener jefes que no son líderes, líderes que no son jefes. Es correcto. Sí, el ser jefe resulta de un nombramiento, ¿no es así? Es un nombramiento, es un mero nombramiento. Claro, da la autoridad. Eso hace que yo logre que el otro haga lo que yo quiero. Pero eso no da liderazgo. El liderazgo lo da esa inspiración, esa capacidad de que los demás te sigan, e incluso te admiren. Bien, si nosotros vemos dónde colocamos usualmente pensando en el líder, pues a veces lo pensamos aquí. Aquí está el grupo de colaboradores y lo pensamos aquí. Eso es el jefe. Pero el líder se coloca aquí, en medio del grupo. Y eso tiene implicaciones tremendas. Básicamente es que, si me ubico en el centro del grupo, yo puedo ver a algunos, pero no puedo ver a todos. Pero ellos sí me están viendo. Y están juzgando lo que yo hago, lo que digo, las decisiones que tomo, etc. Y eso les mueve, o a admirarme o a rechazarme. Si bien escribiste dos libros sobre liderazgo en diferentes épocas, probablemente esos libros han tenido también cambios. Y no sé si ha sido vigente el primer libro ahora. ¿Qué ha cambiado y qué sigue permaneciendo sobre el tema de liderazgo? De hecho, ahora las organizaciones ya no las pensamos así. Las pensamos muy diferente. Muchas veces yo les hago la pregunta a los futuros líderes, de que si yo digo estructura orgánica o organigrama, ¿cómo piensan? ¿Así o así? Y casi todos me responden que así. Como una pirámide, lo típico. Ahora estamos organizando a las empresas en una manera circular, como un sistema y con varios subsistemas. Esos son cambios muy fuertes. He visto cómo las organizaciones van cambiando, digamos, de no ser tan afines a la sustentabilidad, a la inclusión y a la responsabilidad social, a ver esto como una parte de sus propios negocios y de la sustentabilidad de ellos. He visto cómo las organizaciones han pasado a ser mucho más paternalistas, a ser mucho más exigentes. Y eso ha llevado a que cambien los líderes. No todos los líderes han cambiado en esa línea, pero van evolucionando. No son cambios drásticos, esto hay que señalarlo. Son transiciones. Van de aquí hacia allá. Y en diferentes niveles. No es lo mismo una gran empresa que una empresa familiar. Nosotros sabemos ya que las empresas familiares son extraordinariamente complejas. Porque ahí además, el líder tiene dos papeles. O es el papá o es el director de la empresa. Y eso hay que ayudarlos a distinguir. Por supuesto. Y en esta parte de la estrategia, porque creo que la pregunta de fondo es ¿para qué se requieren buenos líderes en las organizaciones? Hay muchas orientaciones que van diciendo que no hay necesidad de tantos líderes. Digamos, una es la holocracia o lacracia, otra es la sociocracia, que nos van diciendo, mira, mejor dejemos que sean organizaciones muy planas y con la toma de decisiones muy distribuidas, etc. Es algo que le llaman las organizaciones TIL. Es muy, muy atractivo. Sin embargo, lo que yo siempre pregunto en esas organizaciones con las que he trabajado es si están listas para hacer eso. ¿Y qué se requiere entonces ahí? Se requiere de personas muy maduras. ¿Qué es lo que Netflix decía? Netflix quería una cultura de colegas admirables. Por eso decía que no era para todos. Y es cierto, el liderazgo no es para todos. Pero ni siquiera estar como colaboradores buenos es para todos. Entonces, dependiendo de la madurez, se necesita determinado tipo de líder. Determinado estilo de líder. No es lo mismo tener un grupo muy maduro que no tenerlo. Entonces, si no lo tienes, tienes que ser mucho más directivo. Si tienes un grupo muy, muy maduro, puedes ser un líder que empodere, que deje hacer. Entonces, ¿por qué se necesita sobre todo un líder? Porque tiene que dar resultados. Tiene que lograr que la empresa dé resultados. Y siempre les recuerdo algo muy importante. Si eres líder, das resultados o te vas. Y por lo que te escucho, entonces, no hay un solo estilo de liderazgo. Un mismo líder, una misma persona, puede ejercer diferentes tipos de liderazgo según el contexto, según la madurez del grupo, etc. Es correcto. Los estilos de liderazgo han ido evolucionando muchísimo a partir de la década de los años 40 del siglo pasado hasta ahora. Al principio, solo se buscaba si era un líder autocrático, democrático, no. No, ahora lo que hacemos es que las personas identifiquen su propio estilo de dirección y ahí ven que es una mezcla. Que es una mezcla entre varios estilos. Y que a la vez identifiquen cuál es el nivel de madurez de sus colaboradores. Pero tienen colaboradores muy inmaduros, regularmente inmaduros, medio maduros y muy maduros. Y para ellos van adaptando entonces el liderazgo. y el estilo. Pero eso es un cambio de paradigma muy grande que se hizo por allá de los años 80. Básicamente, hasta antes se pensaba que los colaboradores tenían que adaptarse al líder. Y hay una parte de razón en eso. Pero no es lo más importante. Lo importante es que el líder identifique cuáles son sus colaboradores y él adapte su estilo a los diferentes niveles de madurez de los colaboradores. Pero no se puede quedar ahí. Tiene que ayudar a los colaboradores a ir madurando. Hasta tener un gran equipo de colaboradores. la flexibilidad que la flexibilidad es probablemente la mayor el mayor aprendizaje que nos dio la evolución es importante en el líder. Un líder es ser flexible. Sin embargo, déjame decirte algo. Si yo quisiera destacar la mayor habilidad de un líder es el control de sus propias emociones. ¿Y cuáles son esas emociones negativas que a veces nos afectan como líderes? El enojo, el miedo y la envidia. Y hay que saber trabajar en esos ámbitos. Si trabajamos bien en esos ámbitos, entonces no ponemos en riesgo el liderazgo. Porque un líder que se enoja, un líder con mucho miedo, un líder envidioso va a tener pobres resultados. Y como líderes podemos tener decisiones que gusten o que sirvan. Y lo ideal, por supuesto, es que gusten y sirvan. Pero hay veces que hay que tomar decisiones que no gustan pero sirven. Entonces, yo siempre me decanto por las decisiones que sirvan. Gusten o no gusten. Eso también tiene costos. Hay una frase que es muy significativa y creo que ilustra también muchos casos. Que es que hablando de la cultura, que la cultura es un gran tema y yo lo dejaría para otro momento, pero aquella frase que dice que la cultura de un equipo es perfilada por el peor comportamiento tolerado por un líder. Sí. Y recuerdo que tú me la pasaste porque me dijiste el tema de cultura te apasiona, te paso esta frase y ahora la tengo como la frase inicial. Claro, a ver, la cultura es esa manera de ser, de pensar y de actuar en una organización. Todas las organizaciones tienen una cultura, la hayan buscado o no, pero yo he visto una y otra vez que efectivamente el peor acto que tolera un líder va perfilando a la organización, pero hay otra versión. La cultura también se perfila a partir de los mejores actos impulsados por el líder. Y yo creo que hay que hablar de cultura con el líder. Porque la cultura es más importante que la estrategia y que la estructura. ¿Recuerdas esas frases? Por supuesto. ¿Una de quién? De Peter Drucker diciendo que la estrategia se desayuna. La cultura se desayuna a la estrategia. Y Lorenz Erevix diciendo y además se almuerza a la estructura. Entonces, la cultura es extremadamente importante. Muy, muy importante. Bueno, una última pregunta que me gustaría hacerte es hay personas que están desarrollándose en las organizaciones o en las empresas familiares y la mayoría de las personas, por lo menos los que llegan con nosotros son esas personas que les cae el cargo y sienten que les faltan las habilidades de liderazgo. Bueno, esa persona que está comenzando su formación como líder, ¿por dónde comienza? Hay muchas competencias o muchos conocimientos, muchas habilidades que el líder debe tener, pero, ¿por dónde comienza? ¿Cuál sería una buena ruta para que alguien comience a desarrollar las habilidades del líder? También, partiendo del hecho de que quizás la vida no te va a alcanzar para ser el líder que quieres ser. ¿Pero por dónde empiezas? Nunca, nunca. Empiezo por la parte final. El liderazgo no se acaba. Yo he seguido a lo largo de unos 40 años y siempre hay algo nuevo. Por eso, cuando hablamos con los muchachos acerca del liderazgo, le decimos, cuidado, esto no es lo último, vendrán otras cosas nuevas. ¿Cómo empezar? Observando a los líderes. Cuestionando a los líderes. Encontrando cómo un líder puede ser extremadamente carismático o cómo otro no es carismático pero lo ha logrado. Yo he trabajado con líderes extremadamente carismáticos, maravillosamente carismáticos. Como un gobernador de Jalisco aquí, Alberto Cárdenas, y Mendes, extremadamente carismáticos. Pero había otros que no eran tan carismáticos y que eran muy eficaces. Muy, muy eficaces. Yo creo que la observación es fundamental en eso. El problema es que a veces no es fácil la observación de lo que sucede en la cúspide de las organizaciones, en los niveles más profundos de las organizaciones. Porque es un espacio a veces solitario. Entonces, a veces tenemos que ayudar a los jóvenes a que entiendan ese espacio que alguna vez nos tocó tener. ¿Cómo es? ¿Qué retos tiene? El reto de manejar una empresa con toda su complejidad y a la vez estar atento a lo que está sucediendo en el entorno. Esas son habilidades que se van adquiriendo poco a poco. ¿Dónde empezar? manejar muy bien su comunicación y su capacidad de escuchar. Ser muy asertivos y poco a poco que vayan tomando esa resiliencia que hace líderes exitosos. Carlos, te agradezco mucho este espacio. Creo que ha sido por demás interesante. Te agradezco la generosidad de compartir también estos conceptos. Encantado. Siempre encantado contigo de conversarlo, de platicarlo. Siempre crecemos juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!